Música Como están amigos, hoy les quiero mostrar Como hice este cuadro del gran Charlie García Un pedido que me hicieron Utilicé caño 20-10 De pared 1-6 Chapa número 18 Y bueno, se trató de darle La expresión, creo que se logró Es muy difícil a veces en el hierro darle La expresión, después le damos Negro mate y el dueño le va a poner Unas luces de neón de fondo, así que bueno Espero que les guste como quedó Y les dejo el paso a paso Como siempre, para que vean Como lo hice Música 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 No te olvides, usa siempre Todos los elementos de seguridad Trabajar, trabaja, 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 seguro Música Música